¿Dónde está? Que esta noche no duerme conmigo ¿Dónde está? Mi corazón que alguien me diga que volví Mi corazón que alguien me diga que pasó Lo peor que esta noche me muero de miedo ¿Dónde está? Que alguien lo busque para mí Que alguien lo hace para mí Que alguien lo encuentre en la vida que le estoy buscando por toda la ciudad ¿Qué fue lo que vio? Fue un montón de rome Y piso marcharse de aquí Sin ganas de volver La vida hace una vez Le intentaba yo contar Exprime lo mejor Y entonces he dado Y así fue como apenas recuerdo ¿Dónde está? Mi corazón que alguien me diga que volví Mi corazón que alguien me diga que pasó Mi corazón que yo leo Que esta noche me muero de miedo ¿Dónde está? Que alguien me diga que volví Que alguien lo busque para mí Que alguien lo darte para ti Que alguien lo encuentre y le diga que me estoy buscando por toda la ciudad Gracias por ver el video.